Soy Jesús García, hoy fue el sexto día del juicio a Genaro García Luna en la corte del distrito este aquí en Brooklyn y pues bueno, la sesión del día de hoy estuvo para terminar básicamente con el testimonio de Tirson Martínez Rodríguez alias el futbolista de quien el juez Brian Cogan y como lo adelanté en un video previo decidió que bueno, no se puede tomar en consideración parte del testimonio porque no entra dentro del periodo en que el está el caso de la acusación básicamente en contra de García Luna, este ex secretario de Seguridad Pública mexicano del gobierno de Felipe Calderón acusado de narcotráfico. Pues Tirso Martínez terminó básicamente su testimonio, no dio muchos detalles más sobre lo que ocurrió con el tráfico de drogas y la defensa lo cuestionó básicamente sobre los beneficios que obtendría básicamente resultando que le otorgarán la visa S en algún momento para que pueda permanecer en los Estados Unidos a pesar de haber ingresado a este país al menos unas cincuenta o cien veces según sus propios dichos en forma indocumentada, pero la colaboración con las autoridades le permitirá obtener esta visa S en algún momento de su proceso judicial personal. Bueno, hasta el momento ya se era el tema de la defensa de la gente de la de la de ICE y también de la policía de Chicago. Básicamente los fiscales convocaron estos testigos para que explicaran el decomiso de la droga en los Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Chicago, droga del cártel de Sinaloa para intentar sumar a las pruebas por conspiración por el tráfico, importación y distribución de droga en los Estados Unidos, que es una de las acusaciones que tiene Genaro García Luna aquí en los Estados Unidos y por el cual también, bueno, podría enfrentar cadena perpetua. El tercer cooperante fue Héctor Tolentino, un líder de la pandilla de los Trinitarios, quien habló básicamente de cómo recibía la droga del cártel de Sinaloa en Nueva York y la distribuía. Eso también suma al caso de conspiración por distribución de droga a los Estados Unidos. De todas las cosas interesantes que dijo Tolentino, básicamente que conoció a Iván Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, a través de una videollamada con su contacto en México, a quien se ubicó como Sinaloa Manuel. Este jueves no hay audiencia porque uno de los jurados había tenido ya un viaje reservado para el juego de los Celtics en Boston, y durante la selección del jurado, el juez Brian Cogan permitió que hiciera este viaje para darles un poquito más de confianza en este momento, pues aplicó, digamos, esta regla de que respetaría los viajes que los jurados ya tenían reservados y que definitivamente podrían perder dinero si no acudían. Como los viernes no hay sesiones de esta audiencia, volveremos el lunes para que continúe el proceso. No sabemos si será un cooperante o se continuará con los testigos oficiales, ya sea agentes de la DEA y otros expertos que puedan ayudar a los fiscales justamente a juntar los elementos suficientes en contra de García Luna. Quiero destacar tres elementos importantes que son básicamente tres batallas que ha ganado la defensa liderada por César de Castro. La primera, y la vimos justamente antes de que iniciaran las audiencias para presentar las pruebas y los testigos, fue que el juez Cogan prohibió que se hablara básicamente de enriquecimiento ilícito, dinero ganado por García Luna después de 2012, por considerar que ya no estaba en el gobierno mexicano. Bueno, la segunda batalla que fue anoche que el juez Cogan decidió que se eliminara parte justamente del testimonio de Circo Martínez, el futbolista, al considerarse, como ya lo expliqué, que no forma parte de la acusación o del periodo por el que está acusado García Luna. Y la tercera, que fue este miércoles, el juez Cogan le dijo al jurado que puede considerar los acuerdos que los cooperantes tienen con los fiscales para evaluar su testimonio en contra de García Luna. Esto se pone más interesante y la semana que entra seguramente lo estará más. Muchas gracias. Recuerden seguir la cobertura en laopinión.com. Gracias.